Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo en colaboración con Brasil y Belleza Sabéis que cada dos o tres meses me gusta hacerme algún tratamiento capilar en casa y siempre colaboro con ellos Así que si os interesa, quedaos a ver el vídeo que os voy a contar qué tratamiento me he hecho este mes de diciembre La verdad es que me dieron varias opciones y en cuanto vi esta dije, me apetece muchísimo esto Es un tratamiento de Botox capilar Es este de aquí Que bueno, ahora lo vais a ver en el vídeo paso a paso, cómo me lo he estado aplicando, cómo viene Cuando lo he abierto y he visto la jeringa he dicho, madre mía, así que es Botox Pero no, no era para tanto, la verdad es que no da miedo ni nada de eso Como os digo, siempre me gusta hacerme tratamientos, mi pelo es muy fino Tengo bastante cantidad pero es muy muy fino y muy lacio porque lo tengo muy liso Entonces me gusta hacerme tratamientos que me aporten volumen y sobre todo también que me cuiden mucho el pelo Ya que al llevar tanta decoloración pues lo suelo tener muy seco y se me debilita Entonces me gusta darme un aporte de vitaminas Este tratamiento tiene colágeno, vitamina B5, queratina y ácido hialurónico Entonces lo que hace es que nutre y rellena la fibra capilar Como os digo, sobre todo un tratamiento regenerador para cabellos pues como el mío decolorados O que sufren mucho los agentes externos o por un exceso de calor Para por ejemplo si también tenéis el pelo rizado, aunque yo lo tenga súper liso Si tenéis el pelo rizado y estáis acostumbrados a pasaros mucho 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 la plancha Aunque utilicéis protectores térmicos siempre se debilita bastante el pelo Así que este tratamiento también os vendría muy bien Así que nada, os dejo directamente con el paso a paso Como veis aporta muchísimo brillo Yo no sé, nunca sé si lo podéis ver en el monitor Hoy me he puesto a grabar en la ventana directamente Sin luz artificial ni nada Para que podáis ver un poco el brillo Yo creo que sí que se aprecia La verdad es que no está nada apelmazado Evita también el encrespamiento Y bueno, a mí me gustan mucho los tratamientos siempre de Brasil y Belleza Este en concreto es de la marca Valker Porque no me suelen ensuciar nada el pelo Y bueno, sí que hay que dejar un centímetro por ejemplo desde la raíz Para aplicar este tratamiento Ahora lo vais a ver Pero veis que no lo tengo nada apelmazado Y la verdad es que se me ha quedado bastante bien Y lo que más me gusta siempre de estos tratamientos es El brillo que me da el pelo Que es que luego me dura mucho Con el resto de los lavados me sigue durando Y aquí pone que se puede seguir utilizando como cada mes o dos meses Bueno, yo ya os digo que me gusta hacerlos cada dos meses más o menos Así que nada, no me enrollo más Os dejo directamente con el paso a paso de este tratamiento Y espero que os guste Lo primero que hago es darme dos lavadas con este champú Que es un champú específico para tratamientos de este tipo Abre muchísimo la cutícula O sea que no es un champú que se pueda utilizar a diario De hecho yo a la hora de lavarme dos veces con él He notado el pelo hiper mega limpio O sea, de esto como que se te escurre entre los dedos Está súper súper limpio Y prácticamente digamos que seco Lo seca mucho al abrir la cutícula Para que después penetre mejor el tratamiento Ahora en un bol lo que voy a hacer es hacer una mezcla Hay diferentes medidas Depende si tienes el pelo corto, la melena media o larga Yo he hecho la mezcla para melena media Que son 3 mililitros del concentrado Y 30 mililitros de la base potenciadora Lo he mezclado todo bien en un bol con una paletina Y ahora lo que hago es retirarles de su humedad de mi pelo Con una toalla y desenredo bien todo el pelo con un cepillo Ahora aplico la mezcla que he hecho antes Y bueno, la verdad es que empiezo con la paletina Pero os he de decir que a mí esto se me da fatal Lo que hay que hacer como os decía al principio del vídeo Es que hay que dejar una distancia de un centímetro desde la raíz Entonces se va distribuyendo todo, todo después con las manos Yo soy incapaz de hacerlo con la paletina Así que al final he acabado haciendo directamente con las manos Todo el tratamiento Y bueno, se me ha dado bastante bien creo yo Una vez está todo el producto aplicado en el pelo Hay que peinarlo bien para que se distribuya por todo el pelo bien, bien, bien Bien, lo siguiente que hay que hacer es cubrir el pelo con papel film Por ejemplo, yo tengo este gorro ya de otros tratamientos Que me suelo hacer capilares Es un gorro térmico Y ahora viene la parte más rollo Y donde realmente os dais cuenta que para hacer esto en la pelu Se tarda un montón de tiempo Y en casa realmente también Hay que estar 20 minutos dando aire caliente Yo creo que me he visto todo el timeline de Instagram Ya no sabía qué más hacer Es un poco rollo Pero bueno, por lo menos me estaba dando calorcito con el secador Una vez pasan los 20 largos minutos Lo que hago es aclarar el pelo Pero no retiro de todo el producto Quito, digamos, la mayor cantidad Pero no froto ni enjuago en profundidad Se tiene que quedar un poquito de residuo en el pelo Y ahora lo que hago es quitar la humedad con una toalla Y también con el secador Y ahora pues también con paciencia Porque al tener un poquito de residuo No está manchado el pelo Pero sí que tarda un poco más en secarse Voy secando mechón a mechón toda la cabeza Y por último, como en todos estos tratamientos Lo mejor es terminar con la plancha Porque lo que hace es sellar la cutícula Que se queda mejor el tratamiento Y también se queda mucho más pulido Entonces bueno, pues podéis ver Que así es como me ha quedado Que lo acabo de terminar de hacer Me he maquillado Porque la cara que tenía en el lavabo Mejor no enseñarla Pero bueno, veis que queda con mucho movimiento Que no se ha quedado nada pelmazado A pesar de tener un poco de residuo Y nada más Es que así es como queda Yo estoy encantada Espero que os haya gustado este vídeo explicativo Este paso a paso Comentadme si habéis hecho alguna vez Algún tratamiento de botox capilar Yo sí que lo había hecho en peluquería Y la verdad es que me gusta mucho Y cuando he visto que me lo podía hacer a mí misma Pues ni me lo he pensado Espero como digo que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Chao!